Hola, en este vídeo os vamos a mostrar cómo acceder al correo electrónico del Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia desde la propia página web del centro. Entonces, con un navegador abierto escribiremos ZIP FPD, daremos a Enter y picaremos en el primer enlace. Automáticamente ya estaremos dentro de lo que es la página web del centro. Aquí arriba a la derecha tendremos una pestaña que dice Acceso Correo ZIP FPD. Ahí es donde nosotros tenemos que picar. Picamos y a continuación ya nos pedirá lo que es nuestro usuario. En este caso, como yo ya lo he introducido antes, lo único que me está pidiendo es verificar la identidad con la contraseña. Por si os pasa esto, ya solo tendréis que introducir la contraseña. Y ya estaremos dentro de nuestro correo. El usuario y la contraseña serán proporcionadas por el centro. Un saludo.